... Todo bien, todo bien, más allá de que tenemos internas en Santa Fís Rosario y en un par de localidades más, después estamos muy bien, creciendo día a día y bueno, hoy visitando Agroactiva, como desde hace tantos años vengo de una gripe, estuve dos días en cama en Santa Fís, estuve más o menos, medio clueco y bueno, hoy respaldado siempre por los muchachos del PRO, los chicos, las chicas que se suman día a día, esperanzados en provocar un cambio en la provincia y en el país con Mauricio Presidente, después de todo lo que sucede todos los días en la Argentina y todos los problemas que hay, con toda esta corrupción que nos lleva puesto y con toda la tristeza que provoca, pero bueno, siempre cuando uno viene a estos lugares ve el esfuerzo del productor, de la gente de campo, de las empresas, de los que apuestan por el país y que son los que van a sacar adelante con mucha gente honesta y los trabajadores y todos los que se pongan realmente los pantalones largos en tener un país como la gente, con una sociedad educada, con recuperar valores que se han perdido y dejar esta decadencia moral y esta decadencia, esta crisis social que hay que cambiarla, va a llevar muchos años. Lamentablemente, como pienso y muchos deben pensar, de que la democracia lamentablemente no ha sido bien entendida por los políticos, muchos políticos entendieron que era un negocio para ellos y la democracia es un negocio para la gente. Miguel, ¿cómo es el paro inminente de que arranca el sábado y va a estar hasta la semana que viene, calculamos hasta la mitad de semana por lo menos lo que se anunció? Y lo que pasa es que los productores están enojados, no hay políticas ni a mediano ni largo plazo, los precios al productor siempre son mínimos, que es el que apuesta, el que invierte, el que arriesga. Bueno, son reclamos justos a un gobierno que no ha dado respuesta. Ayer lo escuchaba Abusi mostrando ahí 5 manzanas, un kilo de manzanas a 0,80 cuando después en la góndola llega a 15 pesos o algo así, por lo menos. Pero lo vengo escuchando durante toda la semana de la protesta de lo que vale el producto al productor, que es el que se esfuerza y después cuando... Bueno, hay toda una intermediación ahí que no la pega, con controles de precios que no solucionan nada. Entonces vos quitás libertades y después lo que es el comercio, el libre comercio es el que maneja los precios y al final la intervención del gobierno termina siendo... echando leña al fuego, nada más. ¿Qué te parece esta cuestión del blanqueo de capitales, esta cuestión que va mucho más allá de lo que fue en su momento el cepo? ¿O es como que el cepo al dólar fue como un escaloncito y esto ya directamente es un paso mucho más lejos? El blanqueo de capitales... bueno, se ve que el gobierno necesita plata y bueno, le abre la tranquera a todos los delincuentes, algunos que por ahí se llevaron la plata bien, pero que no confían en el país. Todo eso es falta de confianza. Y después, bueno, creo que es una puerta a ellos mismos para poder blanquear lo que se llevaron quién sabe cómo, ¿no? Plata que puede venir del narcotráfico, de todos estos curros de la corrupción y todos estos negociados que, como te dije hoy, que nos amargan la vida. Más allá de que escuché un par de ministros diciendo, bueno, no importa de dónde viene la plata, pero que venga. Bueno, o sea que somos todos, los otros somos toda una manga de giles que pagamos impuestos, que laburamos, que tratamos de hacer todo correctamente y después los vivos terminan siendo beneficiados. Pasa con esto del que no paga impuestos, entonces después ahí viene toda esta prórroga y todo este acompañamiento a los que no pagamos. Siempre hay un beneficio para el que no hace la cosa bien y es lo que hay que cambiar. ¿Cómo ves este año electoral? ¿Va a ser muy electoral? ¿Hay campaña con mucha rispidez, con mucha confrontación? Veo mucho egoísmo de los dirigentes, no se ponen de acuerdo, hay muchas vedettes todavía en el mundo de la política. Bueno, lamentablemente siguen ayudando al gobierno nacional. Cuanto más divididos vayan, más van a beneficiar al kirchnerismo, aunque el kirchnerismo también está sufriendo una implosión y una desaparición y como digo en muchas notas, la cantidad de kirchneristas que están agarrando la mochila y rajando, porque todo aquel que se haga cargo del kirchnerismo hoy lleva en la mochila también los bolsos del Ascar y de todas estas denuncias. Así que creo que los dirigentes tienen que recapacitar, armar dos o tres frentes fuertes, unirse en cosas comunes que son algunos puntos esenciales para que la gente viva mejor y dejar el egoísmo de lado. Pasa que todos quieren ser y pocos quieren hacer. ¡Gracias!